En esta votación, los sí son 232, los no son 196. La resolución se adopta. Sin objeción, la moción para reconsiderar se pone sobre la mesa. El proceso para el juicio político contra el presidente de los Estados Unidos avanza. Es nada menos que nuestra democracia. La votación en la Cámara Baja dejó claro que los republicanos se oponen a este proceso, pero no solo a ellos les parece innecesario. No hay un caso allí. Han estado tratando de destituir al presidente desde que asumió el cargo. El evangelista Franklin Graham afirma que no hay razón para iniciar una investigación y que todo esto es un desperdicio de tiempo. Creo que esto es solo una gran distracción, que está sacando la energía que necesita el Congreso y la Casa Blanca para resolver problemas reales. El voto de la Cámara llega días después de que el presidente se reunió con su junta asesora evangélica en la Casa Blanca. Básicamente le dijimos, señor presidente, usted pelea bien solo, pero no tendrá que pelear más solo, porque vamos a estar allí de pie con usted en cada paso del camino. Porque en realidad no creemos que esto sea sobre el presidente Trump en absoluto. Es sobre su agenda. Y entonces, recuerdo que varios de los líderes en la sala dijeron claramente, en realidad nos están acusando a todos. Y esto no es de sorprenderse. Tanto miembros como líderes de la iglesia de Estados Unidos han tenido claro su papel como ciudadanos cristianos. Hace 100 años, la voz política en cada comunidad era la iglesia. Jesús fue claramente político. Jesús murió como enemigo del Estado por medio de la pena capital. No hay manera de que como pastor debamos ser apolíticos. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.